Me sentí amor, papi, la llevaba a ti Aprendido como un bajo espíritu Del trabajo a casa esclavo del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, gatigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentirte en mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, necesito amor Llevame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abril Esperaba que vinieras hoy por ti Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, gatigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentirte en mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, necesito amor Necesito tenerte para mí Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Necesito tus caricias Necesito tus besos, mujer Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Eres como un remolino Que arrastra todo mi ser Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Yo necesito sentirte Ven a mí que te amaré Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Azúcar en mi sangre fuego Y enciende todo mi ser Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Necesito tu calor Llévame hasta las estrellas Y allí mismo te amaré Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Ay, necesito que me quieras Y que te tengas querer Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Te quiero más que a mi vida Y mucho más que a mi vida Y mucho más que a mi vida Corazón, corazón, yo te pido amor Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Eres tentación mi pueblo Eres tremenda mujer Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Ay, necesito de tus besos Ay, necesito de tus besos Necesito tu querer Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Eres pasión encendida Mi pedacito de fe Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito tu calor Ay, necesito de tus caricias Necesito tu calor